¿Este cómo se llama? El compadre de Tejano El hijo de compadre de Texas Sí, sí Ay, güey Nosotros ganamos un torneo aquí en Poblito Cerca de un torneo ¿De cuánto? De 10 mil pesos ¿Depende eso? ¿Depende eso? ¿Depende? ¿Este? Sí A ver si no me trata yo creo ¿Cómo se acerca? Bien curiosos, güey Oye, Tobin, pero le están haciendo pausa a cada video Cada, cada Si, en cachos Si vas a meter corrido así como... Traba largo, güey, para usar este material Para el flop Claro Este chulo ¿Cómo lo grabas? Que lo grabes este Si, pues así corridito, pues Si, pues así corridito, pues Si, pues así corridito, pues Y para que los traten así, dije, no, no, no ¿No se dejan agarrar estos o qué? No, este cabrón se deja ahí Dice que se debe agarrar dentro Si 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 Acabaron de decir que si no se dejaba agarrar Si Lo dijo Si Si Poseído por el demonio Es que yo siempre he querido montar uno a ver que se siente No está bien No, pero que no repare, que no repare Si En las ferias llevan unos granototes Si Si Yo tenía uno que todo el mundo montaba aquí, pero los 10 años, era americano Si Si Y te la montabas y no hacía nada Hay varias gente que se tomaba box Ya ves Ahí en las ferias te cobran 50 baros Te duele Y fíjate Me voy a más por los toros de bravos porque son menos caros Y hay más chamba Estos toros son bien carísimos De reparo no ¿Ahora de comprarlos? Si, bien caros Ya cualquier toro que me dio repare este peinario es de 100 mil pesos Y ¿Cuál es más difícil o más caro de mantener? Es lo mismo Es lo mismo Es la misma ración que se come, todo lo mismo ¿Ya pensé que a los de lazo les daban menos? No, es lo mismo Está llorando, Turín Mira, ¿cómo se des? Si, se ha estado golpeando con alguien ¿Este cómo se llama? Malas Mañas ¿Ya viste por estar todo? Ya, ya, ya viste por estar todo Ya, ya, ya viste por estar todo Ya, ya, ya viste por estar todo Así como ustedes en el rancho Turín El Malas Mañas Si le queda su nombre Malas Mañas Malas Mañas Pinche Malas Mañas Ahorita nos chingan, güey, a las Malas Mañas ¡Gracias!